Buenas, aquí estamos, segundo día de partidas, tercera partida, tanque, tanque, sanación, nos hace falta, voy a pillarme a este, de hecho voy a pillarme a Orisa y vamos a empezar con Orisa. Y bueno, pues después de las dos primeras que fueron bastante guay, fueron perfectas, de hecho ganamos las dos y ahora vamos a ver que sucede hoy, vamos a poner este, alzaos, voy a poner una de esas temparatú y me gustaría subir pero aquí, vale, es que siempre, siempre subo arriba, siempre que llevo a Hanzo y demás, pero claro, igual no llevamos francotirador, que vamos a ganar, me voy a pillar primero a Hanzo, no, voy a seguir con esta, si ellos llevan a Genji, se suelen poner aquí, un Genji o un, mira, ahí hay alguien, Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, ¿no? Sí, está ahí el mono, te vi, vamos, 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 rompe, 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 quito muy poco daño desde aquí arriba. Vale, ha tirado eso, y vamos para adelante. Vale, lo he puesto bien, hay que tener cuidado sobre todo en esas zonas de ahí y aquí arriba con los francotiradores. Este es Genji, vale, es nuestro Genji, nuestro Lenny. Vale, hay que romper, hay que romper, hay que romper. Está ahí detrás, vale. Bueno, lo he pillado, estoy jugando fatal, pero bueno, veremos, a ver, igual no valdría más la pena, en serio, con esta igual, voy a pillarme a D.Va. D.Va. Policie. Y vamos a tirar fuertecillo para adelante. Buena, buena, buena. Se ha salvado completamente. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Vale, estoy muerto, estoy muerto, he estado aquí. Genji, ¿cómo me cargo a Genji? El mono está ahí. No sé, o sea, realmente, esta es otra de esas partidas, uy, que si gano va a ser por el equipo, como ayer. Bueno, como ayer, como el otro día cuando grabé. Ha pasado más de un día, realmente. Pero no sé. Uf, uf, uf. Ya empezamos con los tironcillos. Vale. Ha muerto, ¿verdad? Sí, ha muerto. Muerto. Mierda. Mierda, hay que matar a... Hay que matar a esa. ¿Hay que matarla? ¿Hay que matarla? Vale, muerta. Entra, 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 entra. Vale. Bueno. Ah, estoy muertísimo, estoy muertísimo allí. Estaba justo en el medio con un montón de gente. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo que el otro día. Perdón si no hablo, pero... La tensión que llevo encima en este juego no es ni medio normal y me cuesta. ¿Los muertos? Vale, vamos a ver. Está ahí. No le he dado a nadie. Hay que tener cuidado sobre todo con esa. Ah. Uf. ¿Estaba detrás? ¿Cuánto llevo cargado? Me gustaría saber cuánta... ¿Cuánta ulti llevo cargada? 47. Bueno. Está muerto, está muerto, está muerto. Uf. Me lo comí, güey. Vale, va a volver, va a volver, va a volver. ¿No? La verdad es que soy bastante malo con D.Va. Gracias. Vale. Seguimos tirando para adelante. Vale. El último, al menos, le he dado con el último. ¿Dónde está? Está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto. Necesitaría cargar ulti. Ah, bueno. Teníamos la ulti de... Vale. A ver. Eh, deberíamos... Vale. No me importa, no me importa, no me importa. Bueno, esto sí que me importa, ya. Este segenji... Ese segenji me ha hecho la vida imposible. Voy a pillar al enano. Ahora en defensa voy a pillar al enano y... Uf. Creo que va a ser la primera que perdamos. Bueno. A ver. No puedo. Me he dado cuenta que no puedo hablar mientras estoy jugando a este juego en Ranked. Porque me pongo nerviosete. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. El enano, el enano, el enano está aquí. Es que soy de llevar a Orisa y con... Pfff, no lo sé. Hay pocos héroes de defensa y no hay sanadores. Frangotirador vendría guay. Orisa, bien. Diva. Yo prefiero que lleves a Orisa. Sí. Yo preferiría que llevaras a Orisa. Nos hace falta sanador. Vale. Bien, bien, bien. Llevamos un Hanzo que... Un Hanzo que siempre está guay. Pfff, no se nos ha quedado ahí. Estamos en la vil mierda. Bueno. A ver. Sí, la verdad es que estaría guay que hubiera una sombra. No sé realmente. Igual me pongo ahí arriba. Que es donde suelen ponerse y me revientan bastante. Aunque quizás debería dejar primero... Ah, por aquí puedo entrar. Buah, perfecto. No lo sabía. Voy a poner aquí la torrecita. Y cinco. Y cuando eso me iré... Me iré ahí al otro lado. Tres, dos, uno. Y desde aquí... Creo que puedo disparar... Sí. Uf. Bueno. Está ahí, está ahí, está ahí. Te vi, güey. No sé dónde está. Ella sí que sabe dónde estoy. Así que... Mierda. ¿Tenemos a un soldado? No. No tenemos a soldado. Pues voy a ponerme a soldado. Necesito cargarme a esa phara. Ahora todos somos soldados. Hay que cargarse a esa phara... Como sea. Y en cuanto podamos. O sea... Vale. Y la cosa será subir por aquí detrás. Me gustaría saber... Porque seguramente esté ahí. No, 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 no. Saltos. Nada. Madre mía. Bueno, pues... Igual hoy es el primer... La primera partida en la que empieza a desaparecer gente. Porque soy muy, muy, muy malo. ¿No tenemos tanque? Pues me voy a poner de tanque a Orisa. Y hago yo de tanque. Porque si no... Uf. Ha cambiado a Genji. Nos está dando pal pelo en esta partida. O sea... Buah. Ahora tienen un gordo. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Hay que matarla. Hay que matarla. Hay que matarla. Vale. Hay que matar, hay que matar. A este. No se cura, no se cura. Sí, se cura. Es imposible, tío. He tirado, además he tirado el escudo muy lejos. Llevo tres eliminaciones y soy el segundo. Y estoy jugando como el culo. Así que... Va a ser una partida... Que... Bueno. Veremos. Veremos, 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 veremos. Habría que matar a... A esa. A esa, a esa. Bien. No, no me puedo. No me debería. Vamos. No sé quién es la que está por arriba, pero... Llevamos una fara. No, no llevamos ninguna fara. La verdad es que, así como el otro día... No, ya está. Esta partida la hemos perdido. Así como el otro día. ¿No? Bueno. Lo que decía. Así como el otro día. El equipo era bastante bueno. Hoy el equipo, pues, es como yo. Y... Eso es una liada. Buah. Es imposible. O sea... Genji me destroza, ese Genji. ¿Quién es Genji? Solders 99. No, no. O sea, va a tener el... 1 o 2. Ya está. Pues... Nada. Esto. Esto ha sido. Llevamos dos ganadas. Sí, claro. Está el tío este. Es el que... Se ha hecho la partida este. Y la Mercy, que no se la ha cargado a nadie. Bueno. Segunda partida. Y... Y vamos a ver. A ver si hoy puedo jugar. Si ahora puedo jugar con... Con alguien de ataque. A ver qué me dejan. Bueno, me van a dejar tanque o... Si no elijo me van a dejar tanque y... Vale. Es Eikenbal, defensa... Pues en Eikenbal, defensa me voy a poner a... A este señor. A el señor vikingo. A Torjorn. A ver. Nos falta sanador. Mercy. Bien. Llevamos al gordo. Al gordo y diva. Guay. Una sombra. Y un... Y Macri. Buah. Que no me salía el nombre. Y bueno. Vamos a ver. A ver si puedo... Voy a intentar ponerme donde... Se suele poner aquí los enanos. Bueno. Vamos a empezar yendo por abajo. Voy a plantar la torre. Tengo grandes planes para ti. Aquí. De hecho... Hola. Voy a plantar la torre. Sí. Voy a plantar la torre ahí. Y yo me pondré por aquí detrás. ¿Dónde está mi equipo? Ahí. Vale. Salen por ahí. Vale. Es momento. Hay alguien ahí. Faltan materiales. Vale. Hay alguien que me está pegando tiros y no sé dónde está. Ahí tenéis. Vale. Creo que hay un Hanzo entre ellos. Sí. Hay un Hanzo. Buah. Que si hay un Hanzo. Y me está buscando a mí todo el rato. Bueno. Uy. Ah, vale. Que estaba volando. Bueno. Voy a enchufar esto. No, 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 no. Buah. Cuatro. Cinco. Hay uno en disputa que acaba de llevarme. Diva. Creo que... Que nos van a quitar de aquí. De hecho, en cuanto me asome estoy muerto. Un miembro se ha ido. Ya empezamos. Perfecto. Bueno. Se llamaba Badi no sé qué. No sé qué. Toma. Hay que cargarse a ese. Vale. Nada. Hay que cambiar de personaje. Diva y el gordo. Mira, ha vuelto el... Pues nada. Me voy a poner a este. Y a ver. ¿Qué podemos hacer? Vale, no sé qué hay ahí exactamente. Supongo que será Bastión. Venga. ¿Es Bastión el que está ahí fuera? Madre mía. Pues nada. Con este equipo y conmigo, que soy malísimo. Imposible. Hay que intentar cargarse a... Bueno, voy a dejar esto aquí. No, 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 no. Uf. Vale, me está viendo. Ha tirado la rastreadora, así que... Vale. Está muerto Bastión. Ah, casi. Bueno, le estoy haciendo agujeros por atrás, por lo menos. Y me falta casi la ulti. La tengo ahí casi. Hay que reventarlos, hay que reventarlos ahora. ¿Aquí arriba puedo subir? Sí, pero no hay nada. Vale. Vale. Está muerto, está muerto, está muerto. No, estoy muerto. Hay que entrar por ahí. Ya está. Esta Bastión, esta Bastión. Buena. Vale. Ojo, ojo, ojo. Buah. Ah, vale, era este. Bueno. Y vuelvo a estar callado, a ver si... No, 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 no. Esa ulti ahí está fatal tirada. Hay que cargarse a Bastión. O sea, es que da un asco. Cuando llevan un Bastión y una Orisa, es... Es asco esa partida. Voy a ver si puedo tirar para ahí. No doy... Sí, sí que doy. Sí que doy ahí. Ah, mierda. Bueno. Vale, se la ha cargado. Bien, tenemos escudos. Vale, está muerto. Está ahí, está ahí, está ahí. Vale, va a tirar el dragón. Y... Vale. Buenísima. Esa sí, esa sí. Estamos muertos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, se la han cargado ya. Vale, perfecto. ¿Alguien ha abandonado? Ahora han abandonado de ellos. Está muerto. Vale. ¿Eh? ¿Me ha matado un Mercy? Madre mía. Bien, bien, bien. Buenísima, soldado. Uf. Está visto que yo con el enano no puedo. Tengo que jugar con alguien que haga daño. Vale. Ahí me imagino que estará... Uy. No. Lo he imaginado mal. Madre mía. Uf. Vale. Si actuamos al piso, no. Nuestra defensa será impenetrable. Vale. Ahí hay alguien. Vamos, vamos, vamos. 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 A la Mercy. Bueno. Uf. 0-2. Al final hemos sacado aquí... Y les ha quedado aún 46 minutos. Voy a seguir con este. Voy a seguir con este que parece que está yendo guay. Podría llevar a Orisa. La verdad es que lo están petando esos. Bien, 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 bien. Mi ulti ha sido también decisiva ahí. Ha habido un momento de... Cuatro muertos. Y si hubiera esperado un poco más... Lo que pasa es que me pongo nervioso cuando tiro la ulti con Junkrat. Pero si hubiera esperado un poco más y hubiera adelantado un poco más con la... Con la rueda, posiblemente... Posiblemente hubiera reventado a alguien más. Una quíntuple. Hola. Esta. Sonríe. Sonríe. Bueno, no lo dije. Pero si queréis que juegue alguna partida... Alguna... Va a ser todo ranked. Eso sí. Igual más adelante si... Tiene aceptación en el canal. Juego... Juego algún arcade o alguna cosa así. O intento convencer a Jonathan y a Vicente para que jueguen conmigo. Pero si... Qué chulo. Gracias. Pero sí que... Si queréis que juegue con algún personaje... Que queráis, no sé. Puedo jugar. Que no sé, Ana. O sea, el único personaje que no llevo es Ana. Que en Play me parece bastante... Ala. A pastar. Aquí, ¿quién hay? No hay nadie. Ah, mierda. Ahí, ¿entra? No. No, entra. No, 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 no. Ahora no recarguéis a Andrés. Buf. Vale. Lo hemos pillado. Ala. Otro pastar. Lo voy a dejar ahí. ¿Se supone que hay alguien por aquí detrás? Vale. 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 Bueno. Vale. Vale. Gracias. Debería curarme Voy a dejar eso ahí A ver si bajas ¿No? ¡Apastar! 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 Bueno, pues... Bueno, pues hemos ganado La otra Está perdida, la tercera Pero la cuarta está ganada Y... Jugada destacada yo, espero, ¿no? Sí Supongo que será la otra Porque... Les he hecho un agujero bastante interesante Sí, justo Ha sido como el dragoncito Lo dejamos pasar Y aquí... Si en vez de aquí hubiera esperado un poco más Posiblemente hubiera pillado también a otro Pero bueno, eh Una cuadra Le voy a dar el puntito al otro Y... Bueno Ahora esperamos un poco Vemos a ver... Creo que llevo 2, 3 ganadas y una perdida Subo de nivel Me he alcanzado de nivel... 27 ¿Me he cargado a 3 con Torior? Con Junkrat 26 Y... Sí 1, 2 Una perdida Y una ganada Y bueno Esto ha sido todo por hoy